¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso realmente es un hombre! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, Skinklub! ¡No puedo creerlo! ¡Skinklub! ¡¿Estás locos?! ¡Muy buenas a todos amigos! ¿Eh, Black? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy volvemos a ver a Neymar y es que le ha cogido el gustillo de jugar CSGO en directo, pero es que además ha despertado su vena troll y también ha hecho una jugada con la cual vais a flipar. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver sus mejores jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Neymar, al parecer, está bastante travieso. Bueno, a ver las cosas como son. El CT disparando mientras estaba subiendo en la escalera no es la mejor idea del mundo. Evidentemente ahí los tiros van a fallar, pero hay una jugada que la compartí en Twitter que todo el mundo flipó. Es una jugada bastante, bastante buena de Neymar y quiero enseñárosla. Es que tiene Aime, cabrón, eh. ¿Puede ser esta la jugada? Creo que es esta la jugada, eh. Fijaros en esto. Se sube y adivinar qué es lo que pasa. Decirme que no es buena jugada. Eso sí, el CT, las cosas como son, se le fue de las manos. No sé qué pensaba. Supongo que quería caer en el barril de la izquierda. O sea, el Neymar se viene arriba. Quería caer en el barril de la izquierda porque, como sabéis, no hace daño. ¡Queota, por favor! Bueno, ahora vemos un miraje. O sea, la uneada es buena, eh. Ese tipo de truquillo me sorprendió bastante que lo supiera Neymar en plan que si te pones ahí arriba lo normal es que no te miren. Pero el CT, las cosas como son, estaba más perdido. ¡Uy, ha dado al cadáver, compañero! ¡Uy, con el AWP! ¡Buena flash, eh! ¡Muy bien, la puseada! ¡Lo quiere acuchillar, lo quiere acuchillar! ¿En qué rango debe estar Neymar para ir tan suelto por la vida, eh? ¿Se está enfrentando a un equipo? Porque fijaros que todos tienen el mismo este. Todos ahí meándole ahí desde el medio. Nos movemos al mapa de Infernito. Lo recibe la primera kill. El secundario también. Con la calma, eh. ¿Creéis que Neymar es el mejor jugador actual de fútbol, NBA, lo que sea, que juega a Counter? ¿O vosotros creéis que hay alguien que es mejor? O sea, por ejemplo, sé que Gordon Hayward, que es jugador de la NBA de Boston, sé que le dan muchísimo a los videojuegos, pero el más... A ver, si no me equivocaba, Counter creo que nunca le ha dado. Lo he visto también en Valorant, pero no muy allá. Aunque el tío le da bastante. También, por cierto, Reguilón juega, Counter, por si no lo sabéis, se juega bastante bien. El caso que creo que Neymar le supera. Molaría ver un partido entre futbolistas, eh, algo así. Algo así se tiene que liar. ¿Vale? Seguimos en Inferno. Se le ha liado la partida, eh. Se le ha liado la partida. De hecho, están perdiendo ahora. Sale del humo. No, se lo esperan. Ojito, ojito, eh. También he visto, por cierto, que Neymar juega PUBG. Cosa que me sorprende, la verdad, porque... De hecho, PUBG está cayendo, pero demasiado, eh. Demasiado. Y digo sorprende porque, joder, si Counter es difícil, PUBG también es un juego que tiene telita. ¡Vértigo! ¡Ojo! A mí le da vértigo. A ver si quita en este mapa ya. Bien. Situación de 1 para 5 era... ¡Ojo! ¡No, Neymar! ¡Aaah! Le ha dado, eh. Está jugando Phraesys, por lo que veo. Se esconde los sacos, le tira el mole y no se entera de nada. Hubiera sido mejor que le hubiese matado las cosas como son. Creo, de hecho, que le ha cogido el AVP del terror que estaba al lado. Sabe que tiene uno en corta. Situación complicada. Está súper, súper complicada. Aquí es lo típico que dice Flipping, ¿no? Tocar la bomba y asomar. A ver. Eso es. Haciéndola de Flipping. Se movió... Se movió... Bueno, pero está bien, está bien. ¡Ojo, eh! También le da los ruseos. Rusea la... Bueno, esto es genial hacer busteos, supongo. También, aparte de rusear la banda izquierda, también le da los ruseos a la bomba de... De A, de vértigo. Nice, nice, nice. Lo tenemos en CT. Yo no sé en qué rango estará. Bueno, el GDH está jugando Faceit. Pero veo como que va muy sobrado con los rivales, ¿eh? O a lo mejor es que es así. Bueno, los brasileños ya sabéis que juegan súper agresivos y se le apela todo. Es su estilo de juego. De hecho, Furia, ya veis cómo va. Van puto volando. Que, por cierto, no sé si lo sabéis, pero el nuevo G2, el de Nico, se va a enfrentar... Su primer partido juraría que es contra Furia. Que es uno de los equipos del momento y que van literalmente volando. O sea, van... De locos. De hecho, ganaron el último evento contra el 100 Thieves. Pobrecito equipo que, por cierto, ya no está en competitivo. Ha dejado de jugar CSGO. Se ha retirado. Vamos a ir con la Dibel. Uf, la SG. ¿Alguno de vosotros sigue utilizando la SG? Bueno, está bien. Uy, la aviso arriba. Ojito. Nah, no le da tiempo ya. Si guardas el AWP, Neymar está... Vamos. De putísima madre. Parece que Neymar en... En el mapa de tren cubre la bomba de B. Porque estamos viendo todo el rato rotaciones, ¿eh? Como es el típico que se queda... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Bien. A ver si se la puede hacer esta. ¿Qué hemos visto como intentos de clash que no se ha hecho? ¿Se ha caído el otro? ¡Ay, es que va, 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 es que va. No me jodas, tío. Esta es la ronda de pipas, ¿eh? Con la Tech9 me va el Neymar, ¿eh? De una, ni sale con ni nada. Le mata, pero está bien. Creo que no tiene de fuse. Vamos a ver si se la hace. ¡Ay, la tenemos! Es un troll, ¿eh? El cabrón es un troll. Pero, ¿qué os ha parecido sobre todo la jugada que os he comentado en Train a mí? Me ha parecido que le gusta mucho CSGO porque para saber ese tipo de cosas hay que ver muchísimas partidas competitivas. Y dicho eso, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si queréis más vídeos de este estilo, reaccionando a Neymar u otros jugadores, reventar el botón de like. No olvidéis comentar qué os ha parecido el vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.